En la Asamblea Nacional se analiza la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2014 en la que consta una considerable reducción a las subvenciones de subsidios en combustibles como gas y gasolina y también en el bono de desarrollo humano. Bueno, hay dos puntos que se puede tratar bajo un análisis económico que se puede hacer desde el punto de vista de su pregunta. Si lo analizamos desde el punto de vista del gobierno, es muy beneficioso a tal punto que la disminución de subsidios va a ser que cubra en gran parte el déficit presupuestario que en este momento tiene el gobierno. Estamos hablando por los 5 mil millones de dólares, si bien no recuerdo. Entonces, al bajar los déficits, al bajar el bono de desarrollo, al sacar el subsidio de la gasolina y otra serie de subsidios que tiene el gobierno, es muy favorable para el Estado en este caso. Pero desde el punto de vista de las clases populares y media, el impacto sería diferente, dice el presidente de los economistas de nuestra ciudad. Pero si lo analizamos desde el otro punto de vista, que es la ciudadanía, va a haber un gran problema social. Porque si nos damos cuenta que en el momento en que se va a subir, se va a quitar el subsidio de la gasolina, va a haber en este caso un incremento del costo de la gasolina y eso va a crear un problema en la ciudadanía. Hasta cierto punto, hay que ver si lo va a hacer por cuotas, como dice el gobierno, o va a ser una reducción total. Sobre el bono de desarrollo, dijo Vargas. El punto de vista de los subsidios, en este caso el bono de la pobreza, que es un bono hasta cierto punto 50 dólares, que no representan mucho, pero tampoco es poco en vista de los ingresos que tiene el gran conglomerado, los grupos ciudadanos. Sí va a haber una gran afectación en ese punto, porque nos damos cuenta que hasta cierto punto se va a reducir el circulante en el mercado. Pero si por otro lado el gobierno inyecta recursos en su presupuesto 2014 para los rubros de vivienda y seguridad ciudadana, lo que está haciendo es equiparar el presupuesto, señaló Vargas. Bueno, pero si nos damos cuenta que el gobierno quiere reducir los subsidios porque hay un déficit presupuestario, usted me acaba de decir que va a haber por otro lado un beneficio que le va a dar la vivienda, o sea, va a seguir dando el subsidio de los 5 mil dólares y va a incrementar la vivienda. O sea, hasta cierto punto lo va a equiparar nada más. Pero el subsidio, perdón, pero el déficit presupuestario, si lo hace de esa manera va a seguir teniendo los 5 mil millones igual. Va a haber igual un déficit presupuestario que no le va a quedar otra alternativa al gobierno ir por dos lados, o vía la producción, hacia la exportación de los productos con valor agregado, que eso va a incrementar las divisas o va a incrementar dinero dentro del mercado ecuatoriano o dentro del Estado, vía impuestos, que va a generar la exportación de los productos vía productividad o a su vez va a tener que aumentar, en este caso, los impuestos a la ciudadanía. Es otro factor donde va a obtener dinero el gobierno. Entonces, ¿quiénes serían los más afectados con las medidas de reducción de los subsidios? Hasta cierto punto lo más afectado es bien que van a ser los niveles de baja velocidad, pero también se va a ver gran afectado a la gran mayoría de la clase media, que es la clase trabajadora. De una u otra manera, porque a la clase trabajadora es que le va a afectar los impuestos. A la clase trabajadora es que le va a afectar mucho, muchas acciones que se den dentro del mercado. Así analizó Vargas el presupuesto del gobierno para el ejercicio 2014 que se ventila en la Asamblea Nacional. Vicente Peso, Telemilagro.